Vamos a ver ahora las biopsias de la piel. Estas incluyen la de afeitado, la biopsia de punción, la incisional y la excisional. La incisional ya vemos que es nada más un corte ahí en la herida, bueno, no está el tumor, y solo se quita un pedacito. En la excisional se va a quitar todo lo que hay ahí de tumor. En ambos casos se prefiere andar un anestésico local. En el afeitado se van a remover así como, o sea, como si fuera una navaja, se van a cortar así las biopsias, así, así, y bueno, también serapéuticas, así, así, hasta que lleguemos a los, hasta la parte donde ya no haya tumor. Y, por último, la punch biopsia o por punción. Este se le va a poner el anestésico local a la persona, se hace la biopsia y se va girando. Los tejidos que vamos a tomar van a ser la epidermis, la dermis y las capas superficiales o las más externas del tejido subcutáneo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!